Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana y comenzamos la semana con una noticia bastante trágica, una noticia que llena de luto no solo al mundo del espectáculo, sino a la comunidad hispana en general, tanto acá en Estados Unidos como en México y otras partes del mundo. Luego de que se diera a conocer la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, la artista mexicana, finalmente ha roto el silencio y ha hablado sobre las causas de muerte de este joven, una noticia que pues llena también de sorpresa a toda la comunidad porque era un joven aparentemente sano, lleno de vida y que tenía toda una carrera por delante. Vamos de inmediato con un recuento de lo que tenemos y lo que sabemos hasta el momento. Yo soy Carlos Moreno, escuchemos. Son solo horas de que se diera a conocer la muerte de su único hijo. La actriz y cantante Maribel Guardia rompe el silencio y envió un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de esta noticia que llena de luto a toda la comunidad hispana, con una foto de Julián Figueroa en la que el cantante y también hijo del fallecido Joan Sebastián aparece con una camisa roja, una tejana negra y un crucifijo dorado en el cuello. Maribel Guardia comenzó confirmando lo que ya sabían todos sobre esta terrible noticia hacía horas. Siento tener que comunicar la pérdida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en el plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro. La protagonista de novelas como Tú y yo reveló que tras el terrible hallazgo se hizo la llamada al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron sin vida, sin rastro de violencia alguno. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo en el miocardio y una filtración ventricular. Tras hacer la fuerte revelación de cómo fue encontrado el cuerpo de su hijo Maribel Guardia, apeló a la comunidad pidiendo entendimiento. Ruego comprensión por el profundo dolor que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía. Creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados. En lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La artista continuó su comunicado diciendo que el más triste momento de su carrera artística es este. Explicó además que así como ella está sufriendo, su viuda Imelda Tuñón y su pequeño hijito José Julián Figueroa también. Aquí estoy practicando el fino arte de charla en el Día del Padre, al lado de mi mini mí. Antes de finalizar el comunicado, la actriz dio a conocer que las honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Son muy valientes, de verdad, ustedes. De inmediato, importantes personalidades del mundo artístico, político y otros ámbitos de la sociedad, como Ninel Conde, se pronunciaron mostrando su más sentido dolor por la pérdida de este joven y también mostrando su apoyo a Maribel Guardia. Bien, era parte de la información que nosotros tenemos a esta hora y de inmediato vamos a enlazar hasta México con nuestro corresponsal en la zona, especialista también en todo lo que tiene que ver el mundo del espectáculo, Alonso Bañuelas. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Una noticia bastante triste. Buenos días, Carlos. Así es, triste y una noticia que ha impactado a la comunidad artística y también al público en general, porque Julián Figueroa tenía 28 años, un joven con muchos planes en su vida y también hijo de dos grandes artistas muy queridos, el fallecido Joan Sebastián y la querida actriz Maribel Guardia, quien también es uno de los artistas que generan muchísima cercanía con todo el público hispano. Ella lamentablemente confirmó hace tan solo un par de horas la noticia en su Instagram, donde dio a conocer la forma en que se había encontrado a su hijo. Ella dice que estaba trabajando en el teatro. Cuando le llamaron, fue a la casa y ya lamentablemente lo encontró en su cuarto sin vida. También destaca ella y lo confirma, esto ya se había reportado también, que fue encontrado sin ningún tipo de violencia o de marcas. Sin embargo, cabe destacar que también hay un periodista, Gustavo Adolfo Infante, quien ha dicho que se encontraba atravesando por una depresión. Esto según fuentes cercanas le informaron a Gustavo Adolfo Infante. Esto no está confirmado. Lo acabamos de ver en entrevistas recientes con un semblante mucho más tranquilo, incluso muy animado por las cuestiones que se venían. Estaba teniendo mucho éxito con una novela de Televisa junto a Gabriel Soto. Entonces, él se le veía contento, se le veía feliz. Sin embargo, uno de sus últimos mensajes también daba pie a que extrañaba muchísimo a su papá. Fue precisamente para honrar a su papá Joan Sebastián, donde decía que lo extrañaba, que no le interesaba ni ningún premio, ni ningún tipo de Grammy, sino que él lo único que extrañaba era a su papá Joan Sebastián. Sin duda, un mensaje que deja muchos pensando si él tenía como ese pensamiento de que quería reunirse con su papá. Y bueno, Maribel Guardia incluso pidió a las personas, a los artistas que le han estado llamando, que en este momento no puede contestar porque está atravesando por la situación más difícil en toda su vida. Y claro, es la muerte de su hijo, de su único hijo, a quien adoraba. Si bien recuerdan todos, Maribel Guardia siempre se refería a él como Juliáncito, y siempre se le veía con un gran amor hacia su hijo. Ellos siempre se mantenían muy unidos. De hecho, su hijito, el único hijo de Julián Figueroa, que tiene cinco años y que en mayo cumple seis, es la adoración de Maribel Guardia. Bueno, definitivamente es una situación complicada por la que está atravesando. Muchos artistas ya le han mandado sus condolencias a la misma Maribel Guardia. Y algunos son, por ejemplo, Andrea Legarreta, quien le dice, hay mensajes que quisiéramos jamás escribir, no para un joven con tanto futuro, tanta vida por delante. Adorado Julián, siempre caballero y dulce cuando coincidimos. Andrea Legarreta, como muchos otros artistas, convivieron con Julián Figueroa cuando se presentaba en sus programas. Incluso, bueno, Francisca Lachapel, de Despierta América, de Univisión, también le mandó un mensaje a Maribel Guardia. Dice, no hay palabras que puedan calmar un dolor tan grande como perder un hijo. Mari Boquitas, hay hechos tan repentinos, tristes e inexplicables. Se me parte el corazón con esta terrible noticia. Que en paz descanse, chico tan lindo y talentoso que fue tan dulce. Julián Figueroa, y le manda sus condolencias a Maribel Guardia. Ninel Conde, también se mostró muy afectada. Le puso, no hay palabras, no las tengo, solo un dolor profundo en mi corazón. Al saber de tu invaluable pérdida, te abrazo con el alma y espero poderlo hacer personalmente. Le escribe a Maribel Guardia, con quien también, como te decía, muchos artistas tienen una relación muy cercana a Maribel Guardia. Maribel Guardia es una artista muy querida en el medio del espectáculo porque es una persona que no se mete en problemas. Siempre ha sido muy amable, siempre ha sido muy cariñosa con todos sus colegas. Tatiana le escribió, no lo puedo creer, descansa en paz, Julián Figueroa. A mí me ha sentido pésame a Maribel Guardia. A su esposa y a su bebé tan bello les mando un fuerte abrazo y que Dios les dé serenidad en sus corazones. Además, bueno, Liz Vega, Alejandro Fernández, un abrazo muy grande, querida. No puedo imaginar por lo que estás pasando, te quiero mucho. Le escribió El Potrillo, Alejandro Fernández, Julián Gil, mucha fuerza, reina. Geraldine Bazán, querida Maribel, no hay palabra, explicación o razón que pueda reconfortar el alma en estos momentos. Así te abrazo con el corazón. Son tan solo algunos de los cientos y cientos de mensajes que le han estado dejando a Maribel Guardia. Esto sin contar todos los mensajes que ha estado recibiendo por parte de sus fans, que son muy, muy muchísimos, tiene millones de seguidores. Te cuento que habrá una misa en la funeraria a las 10 de la mañana. Sin embargo, esto no será público. Los restos de Julián serán incinerados y aún no se sabe lo que sigue después, pero lo que sí se sabe es que esto va a ser privado. Te cuento también que esta historia ha reavivado una tragedia que sigue a Joan Sebastián. Este, lamentablemente, no es el primer hijo que se le muere a Joan Sebastián. Es el tercero. Como recordemos, a Joan Sebastián se le murieron sus dos hijos, Trigo y Juan. Ellos eran hijos de Joan Sebastián y de Teresa González. Entonces, Trigo Figueroa perdió la vida en el 2006 en una forma trágica porque fue durante un concierto precisamente de Joan Sebastián en Texas, en Estados Unidos, en Hidalgo. Y en ese entonces tenía 27 años, casi la misma edad que Juliáncito, como le decía Maribel Guardia y como le decían de cariño muchos de los artistas también. Te cuento que Trigo en ese momento trataba de contener una multitud de fans de su padre cuando, según versiones, un hombre de los que estaba ahí sacó un arma de fuego y le disparó. Esto se llegó a decir que pudo haber sido como un ajuste de cuentas, sin embargo, Joan Sebastián en su momento lo negó. El otro hijo, Juan, también que falleció de 32 años, llegó en su momento, fue en el 2010 en Cuernavaca y llegó a un bar y ahí fue atacado por un grupo de jóvenes, de los encargados de seguridad, porque no les permitían el acceso. Y bueno, también se llegó a rumorar que fue por ajuste de cuentas, sin embargo, Joan Sebastián siempre contó que eso nunca sucedió. Esta no es la primera vez que ocurre una tragedia con la familia de Joan Sebastián. Recordemos que también hace tiempo fue acribillado un sobrino de Joan Sebastián. Esto sí fue por el crimen organizado. La familia de Joan Sebastián siempre se encargó de desmentir todo esto de cuestiones, de que él estuviera involucrado en este tipo de cosas. Y bueno, es una triste noticia, Carlos. Es algo por lo que todo mundo está hablando, porque era un joven de 28 años, un joven que tenía muchos, muchos, muchos planes y que se mostraba feliz con su niño de tan solo 5 años, quien hace poco le externaba su admiración. Incluso en una entrevista salió diciendo estoy muy orgulloso de ti, papá, el niño de 5 años. Le decía a Julián, y Julián hablaba de la muerte. Él decía que era mejor vivir el momento, que la muerte. Bueno, él estuvo cuidando a su papá también de cerca cuando su papá, Joan Sebastián, tenía cáncer. Y él incluso lidió con un problema de alcoholismo. Fue a rehabilitación. Con la muerte de Joan Sebastián, él mismo lo admitía. Y no tenía ningún reparo en admitirlo. Él luchaba contra el alcoholismo. Sin embargo, ya tenía varios años rehabilitado. Maribel Guardia precisamente este año negó que hubiera recaído Julián en el alcoholismo. Y bueno, es una triste noticia, sin duda. Mira, es importante también destacar. Tú hablabas del amor que tiene hacia su madre, porque precisamente es alguien que nunca se ha visto envuelta en polémica ni nada. Pero también hay mucho amor hasta este joven. Y en los comentarios, tú los puedes ver incluso de nuestra audiencia, donde la gente literalmente dice que es un joven hermoso, que era muy sencillo. Y comparan su sencillez con la de sus padres, dos personas, dos figuras también del espectáculo, que obviamente le hicieron antesala a quien, pues, este joven era hoy en día y que todo el mundo lo conocía. Quiero poner un video de su cuenta de Instagram, porque me gustaría comentar de esto contigo. Y es un tema que él compuso para un compañero de él, de la adolescencia. Este joven, según dice el propio Julián, en su cuenta de Instagram, era un amigo de él de la infancia, quien se quitó la vida por problemas de salud mental. Y entonces él hablaba sobre esto. Y voy a poner incluso para que escuchemos un poco de lo que él decía en este mensaje, Alonso, porque me parece súper interesante. Él habla de cosas que hoy, cuando perdió la vida, su madre está pidiendo. Él hablaba de empatía a la hora de momentos difíciles como esto. Él hablaba de salir adelante. Y quiero escuchar estas palabras que él dio en vida para este caso tan fuerte, pero que creo que nos van a ayudar a poner un poquito en contexto su personalidad. Vamos a escuchar. Hola, soy Julián Figueroa. Hace mucho no les cantaba. Y esta vez les quiero cantar una canción muy especial para mí. Se la compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente, que se quitó la vida a los 15 años por un trastorno mental. Y esta canción también es un homenaje a todas las personas que lidian con problemas de salud mental día a día, a veces en silencio, sin que nadie lo note. Y son muy valientes, de verdad, ustedes. Y a las personas que no, creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, esta canción no acaba con un mensaje muy esperanzador, pero yo sí les digo que hay esperanza. Por eso decidí estudiar psicología, porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan. o incluso simplemente una depresión o una ansiedad muy grande. Increíble todo lo que él habla allí, ¿no? Tocan temas claves, habla sobre los problemas de salud mental, dice que estudió psicología por esta razón, habla de empatía, y ese tema que siempre hablamos cuando nos referimos a salud mental. Dime, dime. Sí, perdón, Carlos. Él está estudiando psicología y precisamente te cuento que justo en una de sus últimas entrevistas él decía, todos nos vamos a morir o en lo que te quede vida hay que disfrutar al máximo. Palabras que realmente enchinan la piel al saber que después él pasaría a otro terreno, ¿no? Y ahora se estaría hablando de su muerte. Él tenía muchos planes, incluso en una de sus últimas entrevistas él decía que le gustaría viajar a... le hubiera gustado viajar a Japón o que quería viajar a Japón junto con su esposa, sin su hijo en ese momento, porque le interesaba como establecerse un poco más con su esposa Imelda, la cual también estuvo rodeado de polémica hace unos meses cuando salieron, se filtraron unas fotografías donde estaba besando a otra mujer que no era su esposa. Él aceptó que era una fan que le pidió un autógrafo y que le dio unos besos y que le pedía disculpas a su esposa. Sin embargo, bueno, él lo admitió. Es una persona que, pues, honesta como su mamá, como Maribel, como Joan Sebastián y, bueno, recordemos que también Joan Sebastián tuvo un poco de problemas en cuestión de infidelidades con Maribel Guardia. Por esa razón también se separaron Maribel Guardia y Joan Sebastián cuando se descubrió una infidelidad de Joan con Arlette Terán, en ese momento cuando estaban haciendo la novela de Tú y Yo en Televisa. Y, bueno, este, Julián tenía varios problemas también, varios problemas no, varios proyectos, como seguir haciendo más música iba a ser algo con, en cuestión de la música de Diego Verdaguer, tenía, era uno de sus planes también. Este, él estaba ahorita muy contento porque su novela Mi Camino es a Marte con, al lado de Gabriel Soto, le estaba yendo muy bien. Eso dijo en una de las recientes entrevistas, y, bueno, sin duda hay mensajes que ahora que los lees tienen mucho sentido, ¿no? Y que, te digo, te remueven un poco tus sentimientos porque lo que pones en relación a la muerte, él decía, este, en uno de sus últimos videos y posts de Instagram, decía, abrácense a la luz, no tengan miedo y yo le puedo agregar que en las noches más oscuras tenemos la oportunidad de vislumbrar las estrellas más bellas. Este, Maribel Guardia decía que él estaba estudiando psicología, que no había recaído en el alcoholismo como se llegó a rumorar. Él estaba concentrado en hacer nuevas cosas con la música. Él tenía muchos planes, este, yo creo que eso es lo que más ha estado causando conmoción en la gente y en el público que tanto admira a Maribel Guardia porque se le veían con muchos planes y se les veía a los dos muy unidos. Es sin duda una tragedia, ¿no? Una noticia que a todos pues conmueve muchísimo. Mira, y hablando de esto que estábamos analizando su cuenta de Instagram, de verdad que, como dices tú, se enchina la piel de ver todo lo que podemos observar en una cuenta. Voy a volver a colocar su Instagram y voy a poner una de las últimas publicaciones que él hizo hace exactamente dos días donde se ve junto a su papá él en una fotografía, allí está la fotografía y voy a leer tal cual lo que dice esta foto porque la verdad que es impresionante. Tan solo hace dos días que este joven publicó esta fotografía y dice qué despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida. El tiempo sabe más amargo y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar pero es una vil mentira cada día duele más sin temor a herir susceptibilidades aquí les va vituperan los fanáticos viva el poeta del pueblo pero a mí me importa un bledo solo quiero a mi papá al demonio con los Grammys con la fama y el dinero pues mi único deseo es abrazarte una vez más te amo papá y si duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí dos días antes dos días antes que este joven perdiera la vida le envía este mensaje prácticamente una carta abierta una poesía que uno pudiera decir que es como un deseo de reencontrarse con su papá como un deseo de volver a estar juntos en el más allá exactamente es lo que los mismos fanáticos están diciendo quería tanto a su papá que ahorita ya está con él se está reencontrando con él es sin duda un mensaje muy estremezador porque dos días antes y que confirmen que murió cuando le dedicó este mensaje a su papá que lo extrañaba porque como podemos ver en ese texto se puede sentir esa nostalgia que siente y ese dolor tan grande que sentía por su papá el cual le trajo también ese problema de alcoholismo él mismo él mismo lo dijo me dolió tanto que caí en el alcoholismo después de la muerte de Joan Sebastián actualmente se está esperando también la reacción de uno de sus hermanos de sus medios hermanos José Manuel Figueroa quien también le rindió precisamente ayer un tributo a su papá Joan Sebastián y bueno se han retomado tú sabes se han retomado algunas cosas incluso como sabemos tenían una cierta disputa por la herencia de Joan Sebastián porque no estaban muy de acuerdo con la forma en que se fue repartido los bienes fueron repartidos los bienes de Joan Sebastián y si bien ellos trataban de una forma un poco más diplomática no dejaron de caer en ciertos conflictos José Manuel Figueroa y el mismo Julián José Manuel e incluso algunos comentarios son ustedes no se llevaban bien pero sin embargo bueno yo creo que en este momento él no de menos seguramente José Manuel Figueroa enviará un mensaje y debe estar también dolido porque a final de cuentas era sangre eran de la misma sangre y a pesar de esos comentarios o malentendidos que pudieron haber tenido pues no dejan de ser familia te digo sin duda es una tragedia para la familia de Joan Sebastián para Maribel Guardia que seguramente le va a costar trabajo reaparecer públicamente en lo que se recupera de esta tragedia bien dicen que no hay nada peor que la muerte de un hijo y Maribel Guardia yo creo que nunca 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 se imaginó atravesar por algo como esto ella siempre estaba dando condolencias para sus colegas artistas por ejemplo con Carmen Salinas quien le lloraba a su hijo ella siempre se mostró muy cercana a ella y le mandaba mensajes de aliento y ahora ella estar atravesando por algo así debe ser muy muy difícil te digo Julián tenía muchos planes tenía muchos planes profesionalmente pero también a nivel personal con su hijo con su esposa su esposa Imelda quien te cuento que ella si bien no aparece mucho en público ella también ha hecho algunas cosas dentro de la música Imelda ahorita hasta el momento no ha hablado seguramente va a hacerlo más adelante pero debe estar en una situación también muy muy complicada y de dolor de incredulidad ante esta situación y conforme pase el tiempo se irán conociendo más detalles acerca de toda esta situación si fue algo este si algo le afectaba en su salud si este si realmente estaba deprimido yo creo que todo eso lo iremos conociendo más adelante pero es una tragedia como te digo la familia de Joan Sebastián se ha visto envuelta en varias cosas de tragedias con la muerte de sus dos hijos Joan Sebastián con la muerte de su sobrino a manos del pues del crimen organizado entonces es una situación complicada para la familia mira mientras seguimos analizando este tema la comunidad está muy pendiente voy a regresar a la cuenta de Instagram para colocar un pedacito de este tema del que estábamos hablando que él pues dedicó a quien dijo era un amigo una persona muy especial en su vida porque me parece que este tema es clave en ver y en dar a conocer lo que eran los sentimientos de este joven qué tan importante él se tomaba el tema de la salud mental entonces voy a colocarlo para que escuchemos un poquito de esto quienes se van conectando y regresamos a seguir hablando sobre esta noticia que definitivamente es una tragedia para la comunidad ¡Hola gente bonita! No les cantaba y esta vez les quiero cantar una canción muy especial para mí se la compuse a uno de mis amigos más queridos Valente que se quitó la vida a los 15 años por un trastorno mental y esta canción también es un homenaje a todas las personas que lidian con problemas de salud mental día a día a veces en silencio sin que nadie lo note y son muy valientes de verdad ustedes y a las personas que no creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte pero bueno esta canción no acaba con un mensaje muy esperanzador pero yo sí les digo que hay esperanza por eso decidí estudiar psicología porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan o incluso simplemente una depresión o una ansiedad muy grande ya lo extendí mucho vamos con la canción que nos acechan El niño está llorando, el niño está llorando en la oscuridad, en la oscuridad No puede escapar, no puede escapar, la suma de sus miedos lo percibe sin cesar El niño se despierta, pero cuenta se da que estás solo, duele más, cada día duele más El niño se acostumbra, el niño se acostumbra a la oscuridad, a la oscuridad Un cuento entre las sombras, un cuento entre las sombras, el duelo va a lastimar Se esconde en su palacio, de la soledad, detrás de esa sonrisa, nadie cuenta se da Que estás solo, duele más, cada día duele más Bien, escuchábamos allí parte de esta canción Alonso, donde él decía, hablaba sobre las sombras Sobre el sentirse solo en momentos de salud mental Yo creo que ya vamos finalizando esta transmisión Me gustaría que nos des un comentario de cierre Más tarde, si necesitamos, vamos a hacer otro contacto en vivo Y luego de tu mensaje de cierre Vamos a colocar la nota que hemos preparado con un resumen De lo que sabemos hasta ahorita Así es, bueno, estaremos al pendiente, por favor No dejen de conectarse con Mundo Now Estaremos al pendiente de los servicios funerarios De los comentarios también que haga la familia de Julián Maribel Guardia, como sabemos, ella ha dicho que en este momento Prefiere no contestar las llamadas de todos los artistas Y todos sus amigos y conocidos que le están llamando Para ver cómo se encuentra Ella dice que es el momento más doloroso Y seguramente está atravesando por el peor momento de su vida Y bueno, te cuento que era un joven Julián De 28 años que tenía muchos planes Dentro de sus planes, además de hacer un viaje a Japón Junto con su esposa Imelda Era también llegar a casarse por la iglesia con ella Dijo que aunque no le quitaba el sueño hacer eso Pero que sí le gustaría, le hubiera gustado Casarse con su esposa por la iglesia Le sobrevive, bueno, su hijo Juliáncito también de 5 años Que en mayo cumple 6 años Seguramente estará siendo muy, muy apoyado por Maribel Guardia Quien ha demostrado ser una abuela muy consentidora Y que ha estado muy al pendiente del pequeño hijo de Julián Y que ahora, bueno, le estará apoyando a Imelda Me imagino en la crianza del pequeño Que es su adoración Esto, bueno, sin duda yo creo que nos deja una lección de vida Pues él mismo lo decía, hay que aprovechar la vida al máximo La muerte es algo inevitable Pero hay que vivir el momento, el aquí y el ahora Y eso es algo yo creo que con lo que nos debemos de quedar con Julián Hay que aprovechar la vida Y hay que estar también disfrutando el momento Porque a veces uno pierde la noción del hoy Por estar pensando en el futuro Pero bueno, una triste noticia Yo creo que para todo el público Con lo que desde la madrugada de ayer Estamos al pendiente de la cobertura Así es Y bueno, vamos ahora a colocar un reportaje Que preparamos precisamente Preparé para Mundo Now Junto con todo el equipo de este medio de comunicación Que hemos estado dando seguimiento minuto a minuto Desde aquí quiero aprovechar también Para enviar felicitaciones a nuestro gran equipo Que desde el día de ayer han estado trabajando arduamente Para poder tener todos los detalles Esta noticia y que usted pueda estar al tanto de todo En Mundo Now siempre puede conseguir la mejor información Vamos con este resumen Con información recopilada Producto de toda la investigación Y el trabajo de nuestro gran equipo periodístico Gracias Carlos Tan solo horas de que se diera a conocer La muerte de su único hijo La actriz y cantante Maribel Guardia Rompe el silencio y envió un comunicado oficial A través de su cuenta de Instagram Hola que tal, soy Carlos Moreno Vamos con lo último de esta noticia Que llena de luto a toda la comunidad hispana Con una foto de Julián Figueroa En la que el cantante Y también hijo del fallecido Joan Sebastián Aparece con una camisa roja Una tejana negra Y un crucifijo dorado en el cuello Maribel Guardia comenzó confirmando Lo que ya sabían todos Sobre esta terrible noticia Hacía horas Siento tener que comunicar La pérdida de mi amado hijo Julián Figueroa Quien desgraciadamente Se nos adelantó en el plano Lo encontraron inconsciente Esta noche En su cuarto Mientras yo estaba en el teatro La protagonista de novelas Como tú y yo Reveló que tras el terrible hallazgo Se hizo la llamada al 911 Y cuando llegó la ambulancia Y la policía Lo encontraron sin vida Sin rastro de violencia alguno Nosotros somos los arquitectos De nuestro propio destino El parte médico indica Que falleció por un infarto Agudo en el miocardio Y una filtración ventricular Tras hacer la fuerte revelación De cómo fue encontrado El cuerpo de su hijo Maribel Guardia Apeló a la comunidad Pidiendo entendimiento Ruego comprensión Por el profundo dolor Que estamos pasando Quisiera hablar con toda la gente Que está intentando comunicarse Pero en verdad No tengo fuerzas Para hacerlo todavía Creo que todos Podríamos tratar De ser más empáticos Con los demás Cuando vemos Que están atravesando Momentos complicados En lugar de señalar Tal vez acercarnos Y una palabra amable Puede ser la diferencia Entre la vida y la muerte La artista Continuó su comunicado Diciendo que El más triste momento De su carrera artística Es este Explicó además Que así como ella Está sufriendo Su viuda Imelda Tuñón Y su pequeño hijito José Julián Figueroa También Aquí estoy practicando El fino arte de charla En el día del padre Al lado de mi mini mí Antes de finalizar El comunicado La actriz dio a conocer Que las honras fúnebres Se realizarán en privado Al lado de las personas Más cercanas Y que más lo amaron Son muy valientes De verdad De inmediato Importantes personalidades Del mundo artístico Político Y otros ámbitos De la sociedad Como Ninel Conde Se pronunciaron Mostrando su más sentido dolor Por la pérdida De este joven Y también Mostrando su apoyo A Maribel Guardia Por noticia